Vengo a dejarte una jota A tus pies, Virgen de Pueyos Vengo a dejarte una jota Es el ramico de flores De esta baturra devota De esta baturra devota A tus pies, Virgen de Pueyos Traigo mi oración, mi oración En forma de jota Traigo mi oración, mi oración Hecha bella rosa Te la ofrezco a ti, para ti Virgencica mía Vida de mi vida Hemos venido hasta Pueyos Hemos venido hasta Pueyos Todos Todos Los alcañitanos Todos Todos Los alcañitanos Es el 9 de septiembre Es el 9 de septiembre Hemos venido hasta Pueyos Todos Todos Los alcañitanos Que la Virgen de Pueyos nos regale otro año lleno de alegrías Gracias Madre Es verdad que la romería de Pueyos Por lo menos para mí es muy importante Su padre Su padre es el que venía todos los años Yo llevo solamente 4 o 5 años viniendo Música